Quiere contigo morar Abre tus manos a tomar al lado Quiere contigo morar Ven por favor, Santo Consolador Vengo en mis amistades No te quiero Clave a mi Y te responderé Clave a mi Y te enseñaré En oración te buscaré En oración te clamaré Iré Oirán vos Clave a mi Clave a mi Y te responderé Clave a mi Y te enseñaré En oración te buscaré En oración te llamaré I te encontraré En oración te buscaré Y en oración te buscaré Y en oración te buscaré Vamos a ver el caquizacocho en la presencia de Dios Porque cucum zahacos Vamos a ver el caquizacocho en la presencia de Dios Vamos a ver el caquizacocho en el mio Vamos a ver el caquizacocho en el ciocho en el ciocho Mi colegio ha estado Mi colegio ha estado Mi colegio ha estado Chachaule, chachaule Chachaule, chachaule 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 Here here Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está su presencia, ahí está su presencia Venga el Espíritu Santo, te llena, te llena, te llena, te llena No viajaste hasta aquí con gusto, no Está cayendo, está cayendo, vamos, vamos Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Vamos hermana Está cayendo Su gloria está aquí Sanando heridas, levantando heridas Su gloria está aquí, está aquí Está para sanar, está para librar, está mía Su gloria está aquí Su gloria está aquí Vea que la gloria de Dios te llene ahí en tu lugar, ¿dónde estás? Vea que la gloria de Dios te milice, ¿dónde estás? Vea que la gloria de Dios te toque, ¿dónde estás? No hay demonios que soporten la presencia de Dios, cuéntate Me está cayendo Su gloria sobre mí Vea que la gloria de Dios te ministra Mientras que Satanás se levanta contra ti, hay una gloria que te defiende Si Satanás y los demonios se levantan contra ti Si tú, si tú te sometes a la presencia de Dios, hay una gloria que te respalda Y no hay demonios que puedan tocarte Sumérgate, sumérgate, sumérgate Paz ¡Más! 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 Es tu fracaso Señorita Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Seguridad De lo que viene De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdas el control Y no es lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdas el control Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Hay está la gloria de Dios Katkishtach, katkishtach, katkishtach Katkishtach, katkishtach An el Espíritu Santo Tchankatón Menisrar, bradem Inga, shak, kabim Inga, shak, kabim Inga, shak, kabim An el Espíritu Santo Tchankatón Inga, shak, kabim más 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 y en serio no me dejes papá no me dejes papá que estoy papá que estoy aquí estoy papá aquí está mi vida papá no me dejes papá no me dejes papá no me dejes papá No me dejes, no me olvides Mierda un salgado 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 Si Dios ha sido bueno En tu vida declara Amalo Amalo Quiero amarte mi Señor Porque estoy Agradecido Y ya me diste Tu perdón Y su don Y merecida Quiero amarte mi Señor Udat membra Udat membra Udat membra Udat membra Quiero amarte ¿Cuántas veces yo Quiero amarte mi Señor Quiero amarte Quiero amarte mi Señor Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Padre Que no me dejes Por favor Padre No me dejes No me dejes Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Padre 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 Quiero amarte 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 Dios Y es mi aquí Y es mi siervo Y es mi amor Y es mi aquí Y es mi aquí Y es mi aquí Háblame Háblame Que tú serás Mi capital En mi llor de la paz Y es mi aquí 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 En la soledad En la soledad Me quedaste Mis queridas Y es mi aquí Y es mi aquí Y es mi aquí Y es mi aquí Escucha, ábreme, ábreme, que tú verás mi capitán, que te dio de la paz, Señor. Señor, tú estás aquí, y aunque no puedo verte, tú estás aquí, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Señor, Señor. Señor, tú estás aquí, y aunque no puedo verte, tú eres grande, Señor, tú eres grande, Señor. Ebe a mi papá, ebe a mi papá Soy un hijo, un hombre que no se convirtió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la soledad me curaste mis heridas Y mi alma transformase Como el barbo entre las manos En la soledad me curaste mis heridas En la soledad me curaste mis heridas En medio de la paz En la soledad me curaste mis heridas En su casa es donde puedes desahogarte ¿Saben algo? Pasé por un proceso de la vida hace como unos años Solo recuerdo que tomé mi Biblia En la noche solo Abrí la puerta de la iglesia Llegué en el altar Me puse de rodillas llorando Sin palabras Sin palabras Sin palabras Pero sentí dentro de mi corazón Ese alivio Sentí esa paz Esa tranquilidad Esa tranquilidad Ahí aprendí que la casa de Dios Es nuestro refugio No sé Pero Dios Es que la palabra Es que la palabra Es que la palabra No sé No sé Yo Yo Or No sé Por eso con alabanza Cuando la aflicción Te llega en el corazón Se van las ganas De vivir Cuando nada puede Sanar tu corazón Te pregunta si habrá Medicina para el dolor Solo debes entender Que Jesús tiene el control Para sanar tu corazón Ahora escucha esto Solo Jesús Tiene poder Para sanar mi corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar mi corazón Para sanar mi corazón Para sanar mi corazón Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Para sanar mi corazón Solo Jesús Para sanar mi corazón Para sanar mi corazón Para sanar mi corazón Para sanar mi corazón Solo Jesús Solo Jesús Devemos Baja Más Ea Más 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 Gracias por ver el video.